Hola amigos y amigas de Radio Pública de Ituzaingó. Soy Maximiliano Curcio, autor de la serie de libros rockeros y quiero invitarlos a un sorteo muy especial que vamos a hacer en Cultura Radio Club como regalo de fin de año. Les voy a obsequiar una colección completa con los 9 libros que integran la serie en formato digital y allí podrán disfrutar de las biografías musicales de Luis Alberto Spinetta, Charlie García, Indio Solari, Gustavo Cerati, Fito Paez, Andrés Calamaro, Pedro Aznar, Enrique Búmburi y Janssen Roses. Como pueden ver, la colección, en sus presentes 9 volúmenes, tiene un fuerte anclaje en el rock autóctono. Revisitará la trayectoria de 7 personalidades preponderantes de la historia de nuestra música nacional y luego se expandirá el análisis tomando dos ejemplares concretos del rock internacional. Colocando el énfasis en comprender la masividad del rock y su impacto en la cultura popular intento transmitirles mi mirada y mi pasión acerca de estas 9 figuras preponderantes. Los y las invito a que nos encontremos en la lectura. Un fuerte abrazo y que disfruten este obsequio. Un fuerte abrazo y que disfrutaassé. Seguis. Gracias.